Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, les quiero enseñar esta hermosura. Es una preciosidad. Es una cajita musical en forma de juguetero. ¡Ojo! Es cajita musical. Luego piensan que es un juguetero grandote, ¿no? O sea, estamos hablando de que es una miniatura. Mide así de ancho. Mide 20. 20 por 15 de fondo, contando desde acá hasta acá, hasta las patitas del oso. Mide 15 por 20 de alto, desde aquí hasta esta parte. Y este es vintage. No sé, es de los 80, 90 de la marca Enesco. Y es muy raro de encontrarlas completas porque tienen muchos detalles, ¿no? Tienen por aquí una marioneta de payasito, tienen unos libros, tienen un balero con su cuerda por ahí en la bolsita. Tienen este castillito, el tren. Es un juguetero, ¿no? Todo lo que te hallarías en juguetes, ¿no? Y tiene movimiento. Miren, tienen la canastita de picnic. Uy, tiene un chorro de cosas, mira. Tiene, mira. ¿Ves el caballito? Ah, bueno. El caballito no está ahí de okis, ahorita vas a ver. Esta ya tiene cuerda, se le da cuerda por detrás, mira. Aquí en esta parte. Eso, ok. Ahora vamos a echarla a andar. Aquí trae una llavecita de cartón. Esta muchas veces se pierde, esta pieza aún la trae. Aquí te indica cómo echarla a andar. Hay que mover el caballito a la izquierda. Y a la derecha, pues lo paras medio. Ahí está. Vamos a la izquierda. Y mira todo el movimiento que trae. Y aquí detalle. Se mueve el castillito del cascanueces. Se mueve la peonza. o el trompo, como quieras decirlo. La muñequita. Mira qué bello. Qué nivel de detalle. Ya no se ven estas cosas. Y está increíblemente bien conservado. Y bueno, hazme cualquier pregunta al respecto. Estoy a tus órganes. Es una pieza excepcional. ¿Qué tal? Sí. 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 Gracias por ver el video.